Listo, estamos con los héroes de la patria, Benítez, Burbano y Castillo. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, ¿qué piensan acerca del asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia? Acerca del asesinato de líderes, pues lo que pasa es que eso ya es, o sea, eso ya va planeado hace mucho tiempo, a veces los asesinatos los planean por conveniencia, ¿no? Por conveniencia y pues lastimosamente este país es así, no dejan resurgir, es de pronto por decirlo ha sido revolucionista, si no lo entiendes, un hombre que piensa diferente y trata de las cosas muy diferentes, a quien no es acorde al sistema, pues nada, no lo dejan resurgir, no lo dejan y precisamente pasan estas cosas. Listo, otra pregunta, ¿ustedes habían escuchado decir que las famosísimas águilas negras son las águilas verdes y son el ejército? No, la verdad que yo había escuchado eso en un tiempo atrás, ¿no? En un tiempo atrás, porque llegaban proyectos a las casas donde yo vivo, llegaban proyectos de águilas negras, como tal se consideran bandas criminales fuera del ejército. Pues no tenía conocimiento, pues de puesto que usted lo tiene, diciendo así que somos de ejército, por decirlo así, pues es algo pues que yo todavía no lo sé, yo no sabía nada, yo solamente tenía que eso era supuestamente paramilitares, eran bandas armadas delincuentes del pueblo, de la zona, pero yo no tenía ni idea de eso. Yo quiero enviarle un mensaje muy especial al ejército y también a la policía, a todas las fuerzas armadas del país. Los líderes sociales somos gente de bien, somos gente desarmada, somos gente que organizamos al pueblo para pelear pacíficamente por los derechos de ustedes también. Es decir, nosotros en la calle, en el monte, no nos enfrentamos al ejército ni a la autoridad, pero nosotros sí estamos reclamándole al gobierno el derecho que aún ustedes tienen. El derecho a la salud, el derecho al estudio, el derecho a un trabajo digno, el derecho a ocho horas de trabajo, el derecho a las garantías que ustedes puedan tener como personas. Entonces este es un mensaje que se los quiero dar yo de parte de los movimientos sociales aquí en Colombia y decirles que nosotros los líderes sociales no somos los enemigos. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Chao. ¿Qué piensan ustedes del asesinato sistemático de líderes sociales? ¿Ustedes sabían que la gran mayoría de personas en el país tienen el presupuesto de que las águilas negras son las águilas verdes y realmente es el ejército las que matan las personas? Pues sinceramente, no me lo he tomado en la vida. Nada de esto es el medio de un entrenamiento personal. Yo quiero darles un pisaje más que la gente del país, quiero hablarles un poco de ustedes. Nosotros, los líderes sociales, peleamos pacíficamente por el derecho de ustedes, porque creemos que ustedes son personas, son parte del tejido social y creemos que ustedes también son abusados por parte del gobierno. Entonces quiero mandarles ese mensaje y quiero decirles que nosotros salimos a las calles de manera pacífica para reclamar los derechos de todos ustedes. Ese es el mensaje que les mandamos a todos aquí ahora. Gracias por ver el video.